¡Piedad de mí, oh Señor, por tu gran misericordia, por tu grande amor, perdura mi pecado! ¡Piedad de mí, oh Señor, por tu gran misericordia, por tu grande amor, perdura mi pecado! ¡Piedad de mí, oh Señor, por tu gran misericordia, por tu grande amor, perdura mi pecado! Amén. 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 Amén.